Hola, soy Sunny, soy Neurodivergente y junto a Badis hicimos la cápsula ¿Dónde está el monstruo? Creo que mi parte favorita de la experiencia fue, en conjunto, crear una cosa que va a quedar en la historia. Conocer a personas increíbles como a Luki y a Sophie y a todo el equipo de Badis. Yo creo que es muy importante que existan estas propuestas en la industria de textil porque las personas neurodivergentes somos una gran masa y una gran multitud y tenemos muchas necesidades diversas. Personalmente creo que la moda sirve como una forma de expresión, como una forma de rebeldía, como una forma de pedir y anunciar algo al mismo tiempo. Pasamos por muchas etapas, elegimos una prenda porque es cómoda pero al mismo tiempo elegimos una prenda por algo que queremos contar. ¡Gracias!